bienvenidos a otro nuevo vídeo blog el día de hoy ya nos estamos viendo de hecho vamos a ir a dejar a toby primero con su babysitter vamos a irnos un día o sea nos vamos hoy todo el día mañana a mitad del día llegamos ya en la tarde en la nochecita con isaías y ustedes ya saben verdad se han estado aquí por un tiempo saben que él juega con un equipo de fútbol que va a diferentes lugares a jugar y pues hoy nos toca ir como a dos horas y media de aquí de donde vivimos se llama palm springs indio california por esas áreas y como tiene un partido hoy y luego mañana temprano nos vamos a quedar ahí en un hotel así que a toby lo vamos a ir a dejar con su niñera me da mi amor pero no nos lo podemos llevar porque mayoría de los campos donde juegan no son parques son como campos dedicados a lo que es el fútbol y no aceptan mascotas y muchos hoteles pues tampoco aceptan más que son las 7 de la mañana lo vamos a ir a dejar y nosotros tenemos que salir más tardar ocho y media de aquí a la casa para poder llegar al tiempo me da mucho gusto que estén por aquí si no te has suscrito a este canal te invito a que te suscribas canal cristo céntico mi nombre es teresa soy esposa soy mamá y sobre todo soy hija de dios así que suscríbanse si no se han suscrito y llegamos aquí a un hogar que se llama barrio donas que están bien ricas son diferentes estilos hola buenos días miren qué rica ya les voy a enseñar las zonas que agarramos agarramos bastantes para compartir miren qué ricas verdad y 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 entras tienen una mesita aquí pequeña aquí está la mini cocinita lavadero dishwasher la estufita microondas un refri ven ellos miren todo vasos ollas utensilios para cocinar ya tú nomás tienes que comprar lo que vayas a cocinar y todo eso así que está súper bien mini sala como les digo isaías quiere dormir aquí una tele por acá está don jonathan una cama otra cama un mesabanco una tele y el baño pequeño está el baño la bañera el zinc está por acá y pues ya saben verdad te ofrecen ellos jabones eco eco botánicos este es de chamomile y que viene siendo manzanilla y miel ha de oler súper rico luego el champú condicionador y la loción toallitas para quitarte maquillaje que yo no uso por acá otro jaboncito servilletas y acá hay un closet con plancha almohada extra cobija extra también si te vas a quedar como bastantes días en un lugar y si tienes a niños pequeños porque tiene la cocinita y todo eso nosotros pues no les digo no más una noche y de hecho vamos a ir a cenar ahorita así que me voy a terminar mi tarot y fuimos a agarrar un boba ti me lo voy a terminar y ahorita nos vemos y vamos a cenar buenos días ya nos levantamos por acá son las siete y media vamos a ir a ver que hay de desayuno hay desayuno complementario incluido con nuestra stay entonces vamos a ir a ver a ver que tienen para que get see get see sobre todo la que quiero ir quiero ir quiero ir ya vamos a agarrar camino al campo otra vez a que isayas juegue su partido y ya después regreso a casita a san diego voy a enseñar la vista de aquí del hotel ya se ven las montañas y pues un montón de palmas estamos alrededor de puras montañas toda esta área de indio california palm springs es como desierto montañas y hay palmas y para eso se conoce más como un lugar de relajamiento literal no hay mucho que hacer hay muchos resorts pero para como relajarte y pasar tu tiempo y bien 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya terminé de hacer la comida Y ya nos vamos a llevar a Getze Tiene ahorita clase de gimnasia Y la vamos a ir a llevar Salimos de la clase de Getze Y fui y la dejé un ratito A casa de mi mamá Quiso estar ahí Entonces mi mamá literal vive bien cerquitas La fui y la dejé Vine aquí a una segunda Se llama Salvation Army Yo creo que muchos de ustedes ya la conocen La verdad no vengo buscando nada En particular Pero se me antojó uno más Como que venir a ver Esta segunda está como que Dividida en dos partes Esta es la parte que hay como pura decoración Y esta parte es de ropa No creo que voy a ir a la de la ropa Voy a ir acá a la de Donde hay cosas para decorar Cosas para la casa Todo eso Hay muchos de estos que me gustan Pero nomás como para decorar No tanto para leer Este me gustó Para la crema Para el café Me gustó No tanto para ir a la de la ropa Pero no hayas O sea O sea Más Es O sea Es O sea O sea y 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 miren vi este otro y creo que me gusta más este me gusta más este me lo voy a llevar y 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